El director municipal de Desarrollo Rural, Manuel Herrera, reveló que al menos 22 comunidades rurales tienen serios problemas de agua, tanto por la falta del vital líquido como por la mala calidad del mismo, por lo que convocarán a una reunión urgente con los comités de aguas rurales. En estos días tenemos un serio problema de las casi 200 comunidades, tenemos un serio problema en 22 comunidades con el tema de agua. De la sierra son 17 y son 5 de la zona valle. La mala calidad del agua genera riesgo en la salud y genera a través de una irresponsabilidad de los beneficiarios de no pago de sus cuotas para que tengan el dinero suficiente para el pago de electricidad o que gane el tema pecuario más al abasto de personas. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad y una conciencia donde estaremos convocando a los comités de agua para que en equipo trabajemos y darle curso a este tema que se va a agudizar en las semanas que restan de abril, mayo y junio. Entonces, lo repito, son 22 comunidades las que tienen un serio problema de agua en el tema de la zona rural. Dijo que por el momento tanto Aguas del municipio de Durango como la Comisión del Agua del Estado de Durango han apoyado a estas comunidades con pipas de agua. No obstante, explicó que esto no será suficiente y deben saber cuál es el problema para poderlo atender de raíz ya que las comunidades no deben estar sin agua para su uso diario y para mantener su ganado y hortalizas. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.